Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hemos vuelto de nuestra visita a la Ciudad de México. Qué cosa tan mágica, impresionante y magnífica que nos llevaron los fans. Sí, primero que nada queremos darle las gracias a todos los que fueron a el Teatro Metropolitan el miércoles pasado. Estuvo increíble la respuesta de todos. Estuvo, no sé, no, no, o sea, esperaba que nos fuera bien, pero creo que nos fue mejor de lo que pudimos haber esperado o pensado. Épico, estuvo épico ir a tres mil personas gritándonos y echándonos porras y riéndose junto con nosotros. Es lo más magnífico que nos ha pasado en la historia de todos los tiempos. Muchísimas gracias. Queremos obviamente dar las gracias a Laura Feliz por invitarnos a insultarlos y a todos los demás con los que compartimos escenario. Alex Fernández, Ana Julia, Pati Vazelis, Ricardo Iaslovo de la Cotorriza, a Fran y a Escalante del Super Show. Está genial y obviamente al Tío Robert y al Cojo Feliz de Laura Feliz, que la verdad fue un evento que estuvo súper, súper chingón. Fue épico. Sí, esa es la palabra, épico. Y esperemos que lo puedan ver pronto. Los que no pudieron asistir, lo grabaron. No sé qué va a pasar con ese material. No es producción de nosotros, así que pues ahí lo que pase después les avisamos. Sí, así que si tardan en sacarlo, no tenemos nada que ver. Nosotros lo queremos volver a ver ya también. Sí, y también queremos mandarle una felicitación a la pareja que se comprometió al día siguiente en el show de la Olimpíada. Felicidades. Felicidades, felicidades. Estamos ahí en la fila de las fotos. De repente llega un chavo y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para darle este anillo a mi novia. Pedí la matrimonio. Dije, ok, adelante, es tu momento. Fue también este momento muy bonito. Muchas felicidades y les deseamos lo mejor a ambos. Si quieren que los case por la iglesia de Satanás, no se puede porque no hacen ese tipo de cosas, pero ahí estuve con mi capitán oficial de Anton Lavey. Pero sí, estuvo muy chido. Yo todavía no me recupero de la congestión que me da. Es que se me olvidó que tenía sinusitis. ¿What? Es que tenía mucho tiempo que no me ponía así. Nada más llegamos allá y yo dije, me está dando gripa, pero no. Nada como el cielo de la Ciudad de México para recordarte que sufres de sinusitis. Hay cielo en la Ciudad de México. Creo, dicen. Se rumora. Por ahí llegas y luego no lo vuelves a ver. Lo vimos. La última vez que se vio fue como en el 78. Dicen ahí por las Olimpiadas. Y también yo les quería recordar que este 23 de febrero tengo un show aquí en Juárez con Rich y Rico. Es un show de comedia que se llama Cruel e Indeseable porque yo soy cruel y él es indeseable. Aparentemente. Boletos, pues ahí está toda la información en mi página de Facebook. Va a estar chido. Chéquenlo. Y otra vez, gracias, neta. Todo lo que vivimos esta semana en la Ciudad de México estuvo súper, súper chingón. Sí, y ahí también aprovechamos que este es el episodio número 50. Tenemos ya 50 episodios. Ya vamos a cumplir un año de estar haciendo esto. Ya un año. De que nos estén apoyando. Y por lo mismo, queremos aprovechar como pre-regalito por ser episodio número 50. Les tenemos una noticia bien padre a todos ustedes que han estado diciéndonos y pidiéndonos por mucho tiempo más contenido. Un segundo podcast que salga dos veces a la semana. Tenemos algo muy parecido. Sí, nos han pedido por casi casi desde que empezamos. Hagan dos episodios a la semana y vamos a hacer algo parecido. No necesariamente dos episodios a la semana, pero muy pronto podrán escuchar otro podcast con nosotros dos ahí. Otra vez estos dos mismos idiotas. Hablando de historias, riéndonos y pisteando. Y gracias a All Things Comedy que se va a poder hacer realidad esto. Esperemos que ya para finales de este mes, sino que principios de marzo por ahí. Sí, principios de marzo cumplimos un año y más o menos para esas fechas ya va a estar este nuevo proyecto, que también es gracias a All Things Comedy. Para los que estaban ahí preocupados, no, pero qué va a pasar? Pues esto pasó. Van a tener más podcast, como ven. Esto es lo que va a pasar. Así que estén pendientes. Ahora se aguantan y lo escuchan, por favor. Por favor, sí, por favor. Va a estar padre. Ahora a ver si no me trabo yo. Ah, sí. Ahí está una pista. Oyes. Y pues este, la verdad, este es uno de los episodios. Digo, por ser el episodio 50, obviamente tuvimos que ir a grabar con Slowo y con Ricardo, porque son dos de nuestras personas favoritas en el mundo de los podcasts. Y como es un caso que merecía más de una hora, pues le dedicamos dos. Y van a escuchar la primera. Exactamente. De primera parte de un engendro mítico de allá de la Ciudad de México. También a propósito grabarlo ahí en esas tierras. Y si los dejamos con la primera parte, espero que les guste el próximo miércoles. Pues va a salir la segunda, porque así funcionan los números. Así es. Los dejamos con el episodio 50 de Leyendas Legendarias. Ya son 50, güey. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso desde la Ciudad de México. Como siempre, aquí me acompaña el señor Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, a gusto. Muy bien. Sí, en el episodio 50, güey. Hicimos 50 de estas cosas. ¡Uuuh! Y como hicimos 50, hicimos algo chingón. Y chingónsísimo, porque en las sillas embrujadas tenemos nada más y nada menos que las caras, las voces de la cotorrisa. ¡Yay! Slobo, Ricardo, ¿cómo estamos? Oye, así de cómo que están embrujadas, güey. Llevo sentándome aquí 70 veces. ¿Me revisaste por adentro? ¿Te acuerdas que me dejaste entrar aquí a esta casa? Ya te decía yo que lo de mi ex no viera una maldición, Slobo. Nunca debí coger en esas sillas. Nunca cojas en una silla donde se masturbó a tu amigo. Es cuando te salió un poltergeist. ¿Para qué te miento? Pues bienvenidos, güey. Súper contentos. Es un placer estar aquí con ustedes, estar aquí con nosotros por el set. Es un Inception de podcast. Inception crossover. En realidad todo esto es adentro del baño en el que graban La Hora Feliz. No mames, tienen baño en La Hora Feliz. Es la habitación principal. Enseguida la cocina. Enseguida la estufa. Pues bueno, porque es especial y es el 50, vamos a tener un poquito de interacción. Ya les mandé las cosas, ahorita les digo cuándo les toca leer a ustedes. Estoy emocionado. Vamos a empezar. Qué emoción saber de qué va a ser. Sí. Va. Y cito. Enfermizo de corazón grande. Huesos frágiles. Fumador de tabaco fuerte. Bebedor de mezcal sin gusano. Adicto al café más por necesidad que por gusto. Un caminante refugiado en la tierra de nadie. Descubridor de mentiras y testigo de nada. Dedico estas palabras a la creación más grande del universo. Que soy yo. Este es sola una probadita de la habilidad histriónica y de escritura de una persona que también le dio una probadita a la pierna de su exnovia. Hoy les voy a contar la historia del caníbal de la Guerrero. No mames. Ay, a huevo. Justo cuando platicamos por What's the Comuna Semana o dos, ves que te dije, güey, si regresamos, porfa, que sea un asesino serial, por favor. Yo también comparto ese fanatismo perverso por asesino serial. Sí, ya nos tocaba. Para estas dos partes, que sea algo épico, algo local. Y neta, está bien chingón, güey. Hashtag go loco hasta en las sesiones de serie. Hashtag go loco. Y entonces lo que les mandé son partes de los poemas que vamos a... Que escribió este bando. Que escribió este cabrón. Que hay partes donde entra en la historia. Y entonces hacía tamal a un cabrón. ¿Qué hacían? Mujer. Hizo tamal. Ahorita vamos a llegar a eso, güey, porque creo que le estoy ofendido por cómo cocina su carne. Me encanta que Badía hasta le da como tips a los caníbales. ¿Cómo la cocinas así? Hizo el norte, güey. El muslo así sabe muy feo. Sal y pimienta, güey. Sal y pimienta. Va bien conocedor. Es bien sabido que lo más rico es el pulmón, pendejo. No, mames. Estoy comiéndote el escroto, güey. Qué asco. El escroto va bien frito. El escroto lo rellena de cebollita y lo hierve. Un escroto bien frito se debe saber como a molleja, ¿no? Sí. Se debe hacer como papita. O tal vez la molleja sabe escroto. La molleja sabe escroto. Sí. Con la dislexia de Badía cree que es al revés también. Que es el escroto el que sabe a molleja. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969. Su papá, Esteban Calvan Pérez, era un comerciante de maquinaria y su madre, Elia Cepeda Camarena, era ama de casa. José Luis era el menor de seis hermanos. Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. A sus dos años, cuando se dispone a ir al baño, se encuentra con el cuerpo de su padre, quien había muerto de un infarto. Madres. Al quedar viuda. Ya no voy a la escuela, ¿verdad? ¿Puedo faltar mañana? Con su lonchera. Ya no vamos, ¿verdad? ¿Tengo que hacer la tarea? Es mal momento para decirles que se me olvidó la cartulina. Al quedar viuda y al cuidado de seis niños, la vida de Elia cambió por completo. Se gastó todo el dinero que le había dejado su finado esposo a sus hijos y quizás para mitigar su soledad o para liderear con sus nuevas responsabilidades. La nueva madre soltera se refugió en el alcohol y el sexo. Bien hecho. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie para hacer eso. No era difícil para Elia conseguir parejas que constantemente llevaba a la casa. Y cuando esto sucedía, le pedía a sus hijos que les dijeran papá. Eso sí está mal. Eso sí está culero. A cada cabrón que llevaba, le tenía que decir papá. Sí. Porque eran como el novio, güey. El chavito así, si con eso le doy un infarto, pues le digo papá, ya chica. Cuando tiene su primera experiencia lésbica, la mamá, ¿y esta cómo le digo? Le digo igual papá, o que le diga mamá también. Papá, mamá. Papá, mamá. Mamá, papá. Güey, qué perverso que te ponga a decirle papá, güey. Eso está de la chingada. Está no es horrible. No es el único. ¿Se acuerdan? En el de Pazuzu, también lo ponían a decirle papá, no hagan eso con sus hijos. Cleto está teniendo una relación muy íntima con Gabe. Muy bien, Cleto. Cleto, relájate. Mírenlo, mírenlo. Ya, que tiene Badía que no tenga yo. Cleto no tiene dislexia, güey. Pero tampoco tiene huevos. ¿Y qué te dice que Badía sí? Eso sí, no sé. Yo ya probé escroto encebollado, güey. ¿De dónde creen que lo saqué? Si no es un inconsciente, no se lo quitó a alguien más, güey. No, 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 respeto, respeto. Soy satanista, güey. Hay que respetar los ajenos. Esto de lo de decirle papá irritaba a todos, pero los niños no tenían muchas opciones. Su madre había perdido cualquier noción de paciencia que le hubiera quedado y ahora reaccionaba de forma violenta al más mínimo error por parte de sus hijos. Pero por alguna razón, Calva era quien recibía la mayor parte de las reprimendas. En una ocasión, cuando vivían en el barrio de Chimalhuacán... Eso lo da el cojo. Puro pinche loco sale de ahí, güey. Rompió una figura de porcelana. De la rodilla. A él le mordieron las rodillas. Lo hicieron tan mal. Pues su madre lo golpeó ferozmente mientras le gritaba y citó, ¡Eso no se toca! Luego lo tomó el cabello y lo arrastró por toda la casa, deteniéndose frente a varios artículos del hogar y en cada uno se detenía y le volvía a gritar, ¡Eso no se toca! ¡Y eso no se toca! ¡Y eso no se toca! Hazme un recibo, ven mamá. Hazme un recibo, ven ya. ¡Y estas no se tocan, cabrón! No mames. Cuando terminó de darle el tour de lo que no se toca en la casa, lo llevó al patio y lo dejó que pasara la noche afuera. Lo dejó. O sea, ¿le dio permiso de que no entrara a la casa? Lo dejó afuera. En sus propias palabras, Calva dijo esto sobre su castigo mientras lo interrogaban por sus crímenes. Y cito, además de los golpes que recibí, la noche fue helada y el rocío de la noche me caló hasta los huesos. El rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. ¿Puedes poner pianitos o así? No, no. ¿Quién soy, Jerry? O sea, yo por lo menos te digo que no voy a poner las cosas. Este güey dice que sí y no las pone. Sí, Jerry es el papá que va a regresar algún día. Ahora que le pedimos un gráfico, se va por cigarros. No llamo el güey. Y este es el momento perfecto para advertirles que van a tener que aguantar muchas frases como esta. Ya que la mayoría de lo que les voy a contar viene de la confesión directa de Calva. Y es justamente en sus comentarios donde nos damos cuenta de dos cosas sobre su personalidad. La primera es que era una persona arrogante, insoportable, egomaniática con un gran, gran, gran complejo de depo. Y la segunda es que comparte su personalidad con muchísimos asesinos en serie quienes se jactan en exagerar sus experiencias y crímenes. Según el artículo en Psychology Today, asesinos como Ted Bundy, Gary Richway o Israel Keyes, todos con un perfil psicológico de psicópatas narcisistas igual que Calvao, mientras mienten casi compulsivamente sobre la cantidad de personas que han matado o sus métodos y razones. Lo exageran para más, ¿no? Claro, esto con el fin de saciar una necesidad que tienen de aumentar su propia importancia. Sí. Es como el güey que miente, ¿no? De cuánto se ha cogido ya. Sí. Básicamente. Ah, como nueve y solo se le ha jalado. ¿Esta semana? Como nueve. Pues yo maté seis, güey, y con picadientes, güey. Pero luego hay unos al revés. Por ejemplo, estaba leyendo Garabito, era el de Colombia, que mató niños. Sí, mató trescientos. El güey mató, puta, güey. El güey había dicho que había matado como cincuenta y le demostraron como trescientos, ¿no? Sí, es que tienes que ver. Es que igual nada más terminó la primaria y perdió la cuenta hasta cincuenta y ya perdió la cuenta. Es que era tan ególatra que doscientos cincuenta los descartó porque estaban feos. Pero no, yo solo a cincuenta, los más guapillos que encontré, ¿eh? Yo no mato a quien sea. Tiene que ver con el narcisismo. O igual era como tú y mató peruanos pero no contaban. No contaban. Niños, niños, cincuenta. Ya, si también sumamos guatemaltecos y peruanos, sí, un chingo. No mames. A ver, define persona. El ser el centro de atención es algo que necesitan y que sobrepasa las consecuencias de, por ejemplo, ser enjuiciado por un crimen que no cometieron. Sobre esto, el agente especial del FBI, Mary Ellen O'Toole, quien entrevistó a Richway, dijo, y cito, en mi opinión, muchas de estas personas tienen una necesidad egoísta de controlar y manipular y a algunos les gusta ser más grandes y más malos que el otro tipo. Se creen más listos que todos los demás y manipular con mentiras es una forma de cimentar esta idea que tienen sobre ellos mismos. Y Calva es igual. Es algo que tenemos que tener presente para entender más o menos lo que hizo. Y todo lo que dice hay que tomarlo también con una buena dosis de escepticismo por lo mismo. Pues era poeta, ¿no? Aparte, güey. De lo poco que sé de que es poeta, güey. Los crímenes, como quiera, los perdono, pero ser poeta. Sí. ¿A quién quieres enamorar así? Así no vas a matar más personas, ¿no? De aburrimiento, tal vez. Pues su madre, Elia, era una mujer dura y castrante y su abuso era cada vez peor. Constantemente le propinaba latigazos con un cable de la plancha y en una ocasión le quemó las manos sobre la estufa para hacerlo confesar dónde había escondido la cámara de una de sus hermanas. No mames. Sí, güey. Que resultó que había sido el hermano mayor, Jorge, que la había escondido. Teniendo una mamá así, ¿por qué chingados escondes una cámara, güey? O sea, ya te la sabes, güey. O sea, pero el pobre ni le escondió. Ni fue él, fue el hermano mayor, güey. Y la dama así, una disculpa. Como que la mamá por alguna razón como que conectó al que se muere el papá con él porque el odio era obviamente hacia él, güey. Era el menor, ¿no? Era el menor. Siempre odias al menor, ¿no? Es el que ya no quieres tener. Es el que fue sin querer, ajá. Sí, fue sin querer. Sí, claro. Todos los hermanos menores fueron sin querer. Perdón, hermana. Ay, rejala. Yo, venga. Te creas, te quiero a mi mamá también. El 5 de enero de 1975, Calva decidió esconderse debajo del sillón de la sala con la esperanza de ver a los Reyes Magos. Ay. A quienes quería conocer para pedirles de regalo a un papá. No, güey. No, quémate lo que quiera matar, güey. Ya le habían llevado un chingo de papás. No le gustó ninguno. Pinche niño exigente, güey. Los Reyes Magos era todo el año te hemos mandado papás. Cuánta gente necesita palapa no tiene ninguno y este güey le mandaban 200. Oye, de Chaparro no estés hablando. Ya de por sí le estaban haciendo su propio The Voice de papás, güey. Y ni a uno solo le volteó a la mesa. Y se pone pendejo, güey. Y llegaron los papás a estar enmascarados, ¿no? Y tenían que adivinar. En lugar de cantar decían cualidades, ¿no? Te voy a llevar al parque. Te voy a comprar un carrito. Te voy a comprar un helado y un carrito. Y nada más le voy a pegar los viernes a tu mamá. Cuando cumplas 15 te voy a llevar un chichero. Y ya el güey le hace... Exacto. Y me gusta la policía. Por este me voy. Después de esperar ahí debajo del colchón varias horas las luces de la sala se encendieron y Calva vio entrar al cuarto a su mamá y hermana mayor quienes traían los regalos y los estaban acomodando para que los niños los descubrieran a la mañana siguiente. Calva intentó ver mejor lo que estaba pasando y al moverse por debajo del viejo y roído sillón se enterró un resorte en la espalda. Su reacción hizo que su madre y hermana se percataran de la presencia. Elia prosiguió a regañarlo y lo tomó el carrito que iba a ser su regalo y se lo rompió enfrente de su cara. Hijo de hija de puta madre. Por favor que la historia acabe que la primera que mató fue ella. No mames, hija de puta. Pues la mayoría de los asesinos en serie es esta mamá castrante. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas el que te mencioné que no me acuerdo su nombre? Un güey de dos metros que le corta la cabeza a su mamá. No. Ah, este... Y se masturba con la cabeza. Kemper. Kemper. Ed Kemper. Edmund Kemper, sí. Y eso es. También te lo ganas. O sea, estás ching y jode, ching y jode. Te voy a cortar la cabeza y me voy a masturbar con ella. Siento que estoy en medio de los dos tomos más mórbidos de una enciclopedia en la historia, güey. Y un cabrón. Y un cabrón. Ahorita se van a estar pasando entre ellos stickers de mutilados. Y nada más, ¿ya tienes este? Este es fantástico. ¿Ya viste Muñón? No. Pues pasa que se lo rompe. Le dice que si le decía a sus hermanitos que no existían los reyes magos, lo iba a golpear de nuevo. Y el güey así, ¿qué? ¿No existen los reyes magos? Aparte, ¿no? No había captado. No había captado. Claro. Él solo pensó que se los dieron a ella para que los acomodara. Sí. No, mames. Pues lo que sucedió después de esta historia suena inventada, pero según Calva, al día siguiente salió a bolear zapatos a la colonia Los Volcanes en Ciudad Nezahualcóyotú en la Ciudad de México. Y uno de sus clientes, un señor de 50 años, lo vio triste y le preguntó qué tenía. Al contarle que había lo que había sucedido con su regalo, el señor se apiado y lo llevó a un mercado donde le compró un carrito de juguete casi igual al que había roto. Al que le había roto la mamá. Cuando regresó a su casa, su mamá lo vio contento y por su nuevo juguete y también se lo rompió. No, no, hija de puta. Y lo regresó a lustrar zapatos. No, mamá, es la peor mujer del mundo, güey. Sí, güey. Venece una muerte bien dolorosa. Sea verdad o no esta segunda parte, lo que sí es seguro es que el trauma de los Reyes Magos quedó muy arraigado en Susique. Cuando fue arrestado, se encontró en su departamento. Un juez y yo así de ¿Quién es Susique? Es uno de los Reyes Magos. Chor, Baltasar y Susique. Era el rey mago coreano que iba a... Susique. Susique te traía te traía electrónicos. El rey mago coreano. Rey de los hombres, tome un Nintendo. Él llegaba en un Atos. Repartiris ya a mis... No, eso no lo quiero. Gracias. El famoso cuarto mago que nunca apareció. Sí, gracias. Melchor, Baltasar, Gaspar y Susique. En el Atos que llegaba, llegaba encima de Atos, no adentro. Así con lazos, güey. Ya. Ay, güey. Oh, mami. Pues la carta que encontraron ya de adulto decía, y cito, queridos Reyes Magos, pido a ustedes me traigan una máscara del místico. Pues con ello recuerdo que yo también soy un luchador. Un luchador de la vida. Ay, también te ganas los vergasos, güey. Es que estás bien pendejo. ¿Cómo lo haces bien pendejo? Este ya es un adulto. Es que si no, eso, güey. No mames, ya. Ven y cómprate tu pinche máscara, güey. No mames, pinche pendejo. ¿Qué es este asesino? Es Maverick. Ya empiezo a oler agrio. Algunos meses después del incidente, a sus seis años, huyó de su casa cuando ya no aguantaba más el abuso y se refugió en los callejones de las calles de la avenida Pantitlán. Y cito, dice, mi cobertor eran cartones o periódicos. En el mejor de los casos, una vieja y roída cobija. En ocasiones, algún perro me proveía calor. Llegaba un perro y lo prendía en fuego. O se lo cogía. Así anda bien caliente. Gracias por brindarme tu calor, Pido. Comenzó a robar para subsistir y a tomar alcohol y usar drogas para olvidar su miseria. Cuando tenía siete años, regresó a vivir con su madre. Pero al poco tiempo de haber vuelto, fue abusado sexualmente por un amigo de Jorge, su hermano mayor. Espérate. O sea, el güey se fue a vivir en la calle a los seis años. Eso dice el güey. Y luego regresó. O sea, se metió al alcohol, a las drogas, prendió un perro, luego se cogió a otro y luego regresó con su mamá. A los siete. Y todo esto a los seis. ¿Qué? Digo, esto lo cuenta él. La hermana, sí se fue de la casa, pero en una entrevista con la hermana, la hermana dice que fue como a los once, doce. Pero se fue de la casa como tú te fuiste de la casa que te fuiste a esconder afuera de la casa dos horas y luego regresó. Él se fue a prostituirse y fumar alcohol. Ah, ok. Lo mismo que platicamos al principio. De que exageran y dicen de madre. Para darse un más romántico, A los seis años. Lo más cabrón es que fumaba alcohol, según va día, güey. Lo más cabrón. Fumaba alcohol. Tenía seis años, no sabe cómo se toma el alcohol. Precisamente, el güey con el alcohol ahí. No te sabes amarrar las agujetas que vas a saber fumar o no alcohol. Claro, Eduardo. Entonces regresa y al poco tiempo es abusado sexualmente por un amigo de Jorge, su hermano mayor, llamado Tirso, que en ese entonces tenía 16 años. Pinche Tirso. Cuando le dijo a su hermano lo que había sucedido o no les creyó, diez años más tarde volverían a retomar el tema y ahora Jorge no solo le creyó a su hermanito, sino que entre los dos se propusieron a ir a cobrar venganza. Algo que nunca se concretó y no pasó mal. Nunca hicieron nada sobre eso. Nada más se pararon afuera de su departamento. Me la pelas, pendejo. Puto. Vuelvelo a tocar. Le tocaron el timbre y se le han corrido. Le bajaron los breakers. Le gritan, vuélvelo a tocar, pendejo, y bajan madre a tocarlo. Tócame esta. Ok, ahí voy. Solo le pusieron lávame a su coche sucio. Te pasaste de verga con el Tirso, güey. Eres un manchado, ya ni mi jefa, güey. Él nada más te la metió por el ano, güey. Él no te me dio públicamente. Para sus ocho años, como la mayoría de los niños que sufren de violencia familiar, Calva comenzó a tener problemas en la escuela, al grado de que su mamá, cuando tenía que ir a recogerlo a la escuela por su comportamiento, les decía a los encargados que ella era su tía, que la mamá estaba trabajando para no tener que lidiar con los maestros y sus quejas. Y fue por este tiempo cuando Calva desarrolló un gusto por la práctica de una de las artes más oscuras y peligrosas que existen. La poesía. Que se convertiría, para sorpresa de todos, en una de sus armas más impresionantes para conseguir víctimas. ¿Qué es? Que te empiezan a leer un poema y dices ya, mátame mejor. Está bien fácil. Hazmete mal, ya. Ya, a la verga. Se llama en unos países que son como eutanasia. La vida que llevaba Calva lo convirtió en un niño introvertido, aislado y temeroso. No tenía amigos con quien jugar y cuando sí se acercaba con los vecinos para socializar, le daban zapes y se burlaban de él. Cuando tenía 11 años, Calva dormía en el mismo cuarto que su hermana Claudia Fabiola. Una noche, el padrastro del mes entró a la habitación de los niños y sacó a Claudia. No, güey. Momentos después... ¿Sacó a Claudia para violarse a Calva? No, madre. ¡Saxi! ¡Saxi aquí! ¡Órale, órale! ¡Úscale! ¡Úscale a la verga! Momentos después, los gritos de ayuda despertaron a Calva quien corrió a socorrerla. En otra recámara se topó con el padrastro intentando abusar sexualmente de Claudia. Calva golpeó al señor e hizo todo lo posible para defenderse a él y a su hermana del agresor. Siendo un niño de 11 años, sus golpes no estaban lastimando al padrastro, pero el escándalo fue suficiente para lograr hacer que su hermana pudiera salirse de la habitación. Calva tomó un suéter que le dio a Claudia y le dijo que huyera. Los gritos de la trifulca levantaron a toda la familia. Cuando Claudia y Calva le contaron a su madre lo que había pasado, Elia decidió correr a Calva de la casa. No mames. No te pases. No mames. Estoy diciendo que tu nuevo papá llega bien tenso. No mames. Si vas a estorbar, quítate. No tú traigas un peso. La casa viola a quien quiera. Ahorita sí, la señorita no quiero que me la metan, dice. Qué horror, güey. Ay, no, no, qué bárbaro, güey. Este tipo de abuso desde tan temprana edad que sufría Calva ya lo conocemos como uno de los catalizadores para crear un psicópata criminal. Güey, quién no, cabrón. No mames. A los 11 que sea la segunda vez que vives en la calle, güey. No te pases. No mames. Y aparte, defiendes a tu hermana y te premian corriéndote a la casa de nuevo, güey. Sí, no mames. Y todo esto, ¿cuál se pasa sin el amor de la mamá? Es que es bien importante. Es que parece que la mamá leyó un libro de cómo hacer a tu hijo un psicópata. Sí, era su proyecto de vida, güey. Creando asesinos en serie. For dummies. Sí, en prepa dijo voy a ser un asesino en serie y nomás necesito tantos años para terminar el experimento. Pero este caso, este ciclo de abuso a menores tiene unas ramificaciones aún más profundas. En un estudio hecho en el 2002 por psiquiatras suecos donde estudiaron a 199 hombres, todos con récords criminales, desde que tenían entre 11 y 14 años hasta que tenían entre 32 y 40. Se comprobó que los niños que fueron expuestos a niveles altos de victimización eran más violentos y recibieron calificaciones altas en el examen de escala de evaluación de la psicopatía de Hare. Es un examen que hizo Robert Hare que son 20 preguntas y de ahí te dan como un nivel de qué tan psicópata eres. A huevos, ¿a qué 10? Eso está mal, pendejo. No, güey. No. Ahora lo puedes encontrar como un quiz de BuzzFeed. Un filtro de Instagram de qué tan psicópata eres. ¿Qué asesino eres? Como princesa, me tocó Ted Bundy. A mí me tocó el Zodiaco en el de Instagram. A mí me tocó este Pogo, güey. Qué buen Gacy. Sí hay uno de asesinos. Sí hay uno de asesinos. Sí hay uno de Instagram. ¿Qué asesino eres de los que son a lanzar? Ok. No mames. Pues en estos exámenes también se descubrió que al parecer es posible haber vivido una vida, este, sí, vivido una vida en una vida con niveles altos de victimización y aún así desarrollar una personalidad psicópata. O sea, perdón, aunque no hayalas vivido, puede desarrollarlo. También puede estar un pinche loco. Como fue el caso de Eric Harris, uno de los idiotas de la masacre de Columbine, quien contrario a lo que los medios dicen, era un bully. Era un hijo de puta con todo mundo y nunca fue víctima. Él era el bully de la escuela y lo que hizo ya fue otra mamada. Siempre fue un hijo de puta. Sí, y él manifestaba una alta personalidad sociópata y psicópata desde mucho antes de tener la idea de lo que hizo. A diferencia de su hermano, quien era una persona psicológicamente saludable y ambos nacieron en un ambiente normal sin ningún tipo de abuso con padres que los apoyaban. Y aún así, uno hizo su pendejada y el otro no. Y aquí es donde se pone interesante y perturbador. Según el psiquiatra Michael Stone de la Universidad de Columbia, y cito, dice, parecería ser que es posible nacer siendo malo. Y esto se debe a que los estudios apuntan a que la psicopatía es heredable. Se descubrió que el 50% de los psicópatas individuales en una población poseen ciertas variaciones genéticas atribuidas a este trastorno. Algo que se comprobó con un experimento en Suecia donde estudiaron a 878 gemelos idénticos y 1360 no idénticos o mellizos. Y se determinó que el gemelo que tenía ciertos tipos de genes es más propenso a ser psicópata aunque tenga la misma crianza. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues, el entorno como lo que hace lo potencializa de cierta forma. Ajá. O sea, ¿será por eso que la mamá lo trataba tan culero? ¿Se dio cuenta desde chiquito que ese era el loquillo? No, más bien, tal vez ya tenía algo. Es que, ahí les va. lo más preocupante de todo es que estos cambios del ADN pueden ser integrados al mismo durante la infancia. Aunque el individuo no los haya presentado en su nacimiento, el individuo, el investigador Patrick McGowan reportó en 2009 que el abuso en la infancia deja una marca epigenética. No, claro, güey. Entonces, de la misma forma que te pegó tan a madre tu mamá que te lo posó al ADN, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Descubrió que el abuso, especialmente durante la etapa de la infancia, modifique el ADN, de la misma forma que hacer ejercicio, fumar, tener contacto con químicos peligrosos o cobalto 60 alteran el ADN, güey. Que luego lo heredas. Explícale eso a Thomas Hobbes. Él siempre dijo que eras bueno, ¿no? Que no hacías bueno. No, es genética. Entonces, si lo traes, lo traes y depende de tu ambiente. Pero aunque no lo traigas, te pueden hacer un psicópata y luego lo heredas. Es como la película de We Need to Talk About Kevin, ¿no? Ándale. Está muy chingona vela, güey. We Need to Talk About Kevin. Es como Mindhunter. Les va a gustar. Sí. El hijo de Mindhunter. Se empieza a poner así. Ok. Ok, sigamos. Ya les di clases. Regresemos con el poeta. Ya nos desviamos. ¿Vieron la de Parasito? Yo seguía pensando, ¿yo qué asesino saldría? Ahorita voy a buscar el filtro y va a estar bien padre. Y me sale el rapero, ¿no? Y ya. Pero volviendo con el pequeño psicópata, ya de nuevo en la calle, Calva comienza a drogarse nuevo y luego a prostituirse para poder pagar su hábito. Y cito, para vivir en la calle tienes que delinquir. Por ello, mis manos están marcadas por la fragua de la desesperación y del dolor. Las lágrimas que corren más fácil que el agua en los piélagos. Y llenas de semen. Lágrimas espesas. Porque te pagan más así. Lágrimas espesas. Lágrimas de cloro. Te pagan 30 pesos más por ese tipo de lágrimas. Su hermana Fabiola era quien lo cuidaba cuando estaba afuera. Dice que nunca le daba dinero en efectivo. Mejor le preguntaba lo que necesitaba y se lo daba. Ropa, comida, etcétera. Después de unos años... Ya le empezaba a ver cosas bien raras. Necesito un taladro, un cuchillo y una sierra eléctrica. Unas bolsas de plástico. ¿Ya viste, Dexter? Me hizo todo eso. Todo lo de esta escena. ¿Y este niño seguía yendo a la escuela a pesar de...? Ya estaba. Ya se prostituía. ¿Qué va a aprender? Bueno, no sé, güey. Era una de esas porque es que como decían que aparte en la escuela era el bully. No, no. El bully era Harry, el de Columbine. Pero sí es una duda razonable. Era un ejemplo. Sí hay putas en la Ibero que se pagaran sin su carrera. Lo peor es que sí. Venden fotos online y pagan la carrera. O sea, que sin lágrimas de semen ganas más de nada. ¿En qué página los venden, perdón? Un ejemplo, dos. Es para poder citarlo, güey. Ah, sí. La verdad es que yo las hackeé y yo ni siquiera pago por el servicio. Después de unos años, la hermana decidió meterlo a un centro de rehabilitación donde duró tres meses, ya que era uno de esos clásicos centros de rehabilitación mexicanos donde te sacan la droga a golpes y a padres nuestros. Regresó a la calle y siguió prostituyéndose hasta que su estilo de vida lo sobrepasa y no le queda de otra más que pedir perdón y regresar a vivir a casa de su madre. Ya viviendo ahí y a sus 23 años, conoce a Patricia Tenor, a quien sedujo escribiéndole poemas y al poco tiempo en 1992 se casaron y tuvieron una hija que le pusieron viridiana. Esto sucedió gracias a la bendición de su madre. Verán, Calva formó una relación de amor-odio con su madre, como fue el caso de Ed Gein y a pesar de su odio por la madre castrante, él no continuaba con relaciones que su madre no aprobara. De la misma manera que sus víctimas fueron de mujeres que nunca lograron la aprobación de su suegra. Dice mi mamá que no te puedo coger así que no va a comer. Ahora no dijo nada de comerte. Ese es otro pedo. ¿Por qué me estás echando soya en la cabeza? Mi mamá no te aceptó. Y este ya está muy caliente, ¿no? Ya está como para hervir pollos, exactamente. En sus propias palabras, Calva dice, y cito, para mí era muy importante que mi mamá aceptara a mis novias. Su aprobación era fundamental para continuar mi noviazgo. Así me sentí aceptado por mi madre. Ella sabía de la vida. Me tenía que orientar para no sufrir más. O sea, aparte tenía este sentimiento que todavía quiere que... Es que necesita... Tiene esa necesidad que la mamá lo guíe, de tener mamá, más que nada. Y su extraña pero entendible obsesión por ganarse, entre comillas, el amor de su madre, es bastante obvia y se refleja en los poemas y obras que escribió ya de adulto. En su obra titulada La Esfera viene el siguiente diálogo que me gustaría que lo leyeras, Lobo, si quieres. Claro. Por favor, es el que dice número uno. Ok, número uno. Aquí lo traigo. Claro que sí. Tenemos que dar tu... Anónimo, porfa. Isito. Anónimo, porfa. ¿Qué tal? Los saludos del reclux. Dice... Felicidades, señora. El parto fue todo un éxito. Tuvo usted un hermoso varoncito. Es hermoso, mi niño. Parece un ángel como el arcángel Gabriel. Así te llamarás, Gabriel. En su obra La Casita del Árbol narra la siguiente escena. Mami, ¿puedo ir a jugar a La Casita del Árbol? Por supuesto, Gabrielito. ¿Pero con quién vas a jugar si aún no han llegado tus amigos? Conmigo, mamá. Por eso soy un niño. Verga, está bien pendejo. ¿Qué? ¿Qué poema tan estúpido, Gabrielito? Quiero que vayan conociendo las habilidades de este hombre. ¿Qué? Güey, aparte, o sea, voy a jugar conmigo porque no tengo amigos. Yo siempre juego conmigo pero no me lo agardeando, güey. Ahorita vengo, mamá. Voy a jugar conmigo. Ya vas otra vez a agarrarte la pirulina. Es la forma decente de jugar conmigo. Pero a pesar de haber sido aprobada por la suegra, Viridiana rápidamente se dio cuenta que la vida con un poeta está llena de tener que leer sus poemas y no tener dinero. Los problemas económicos aunados al temperamento violento de Calva terminaron con la relación. A mediados de los noventas le pide un préstamo a su hermana Claudia y se asocia con una flotilla de taxistas. Y aquí es donde la historia cambia depende de a quién le hagas caso. Según Calva, durante un tiempo se dedicó a trabajar en un templo de sanación donde hacía limpias y ritos espirituales. Y es aquí donde conoce a Anel. Tengo el nombre de veras pero no lo voy a decir porque siempre sale tapada de su cara. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Entonces si ven un documental que está ahí en... ¿Raquel dice? Anel. Anel es el pseudónimo. Entonces la entrevistaron pero salió con su cara tapada y con este nombre fake entonces mejor busquen el documental y va a estar en el show notes si quieren saber su nombre que no sé para qué lo quieran saber. Anel. Pregúntenlas luego. Él siempre los dice. Anel le propone después de una limpia que le pagara con hijos en lugar de con dinero y Anel aceptó. Ella por su lado, Anel, como le pusieron en el documental que les digo de Azteca, cuenta otra historia. Dice que la base de taxis... Anel interpretada por mi sueño. Y ahí Pedrito habla Raquel. ¡Ay, Anel! ¡Ay, ya saben que es Raquel! ¡Ay, vive en la condesa 136! ¡Ay! ¡Qué tonto! Anel dice que ella era una imitadora de cantantes que trabajaba en los bares del C sector de la zona rosa. Por la naturaleza del trabajo de Anel terminaba sus actividades en la madrugada y preocupada por su seguridad evitaba tomar taxis. Pero un día conoció a Calva quien usando su magia de las palabras las rimas y la clásica prosa romántica de Isito estoy casado pero me estoy separando de mi esposa. Porque eso le dijo. ¿Cuántos aplican eso? Ya ni la quiero. No, no, no. Es una mente. Que se ponen el anillo de arracada. Ah, es que me puse una leche. Qué besar yo casado. No, en absoluto. Le dijo que él la llevaba a la casa y una vez que se ganó su confianza también le propuso que él podría llevarla todas las noches a su casa en su taxi para que estuviera segura. Con el tiempo varios poemas y una que otra rosa Anel se enamoró de Calva quien ella creía era un poeta dramaturgo escritor y actor exitoso y ambos comentaron porque le decía no entiendo estoy estudiando para un personaje por eso manejo el taxi todas las noches. Porque es muy bien sabido que cuando vas a un antro y ves que alguien pidió champaña dices un pinche poeta ese es un poeta un poeta mamador que vino aquí al antro a pedir champaña. Pero al igual que su primer esposa Calva no tardó mucho en mostrar su lado violento y el catalizador fue justamente su ex Patricia quien un día decidió ir al depa que alguna vez compartieron junto a su hija y se llevó todos los muebles. Cuando Luis y Anel llegaban al depa él se da cuenta que no hay nada comenzó a hacer un berrinche entonando una discusión a gritos con su ex Patricia como si estuviera ella ahí. Le gritaba eres una pendeja te voy a encontrar te voy a matar te odio Patricia Anel intentaba calmarlo y Calva reacciona aventándola y golpeándola cabe mencionar que Calva estás de su lado pero ni está aquí no está ahí no está ahí no mames y cabe mencionar que Calva nunca se divorció de Patricia porque él dijo que es un gasto inútil ok a pesar de haber sido testiga de lo volátil y lo violento que puede hacer Calva decidió seguir con él unos días después Calva invita a Anel a la zona rosa a lo que lo acompaña a conseguir cocaína obvio date ¿qué transa que haces? de aniversario ¿no? nada acompáñenme porque coca llega todo inocente se mete al oxo ¿por qué no lo pillas por rapi? si lo pedía por rapi le iba a salir a él sin previo aviso Luis ve pasar perdón a un joven del ejército que va pasando en su bicicleta y sin advertencia alguna lo tira y comienza a golpearlo brutalmente lo patea en el piso toma su cabeza y comienza a golpearla contra la defensa de un bocho extraño cuando había más bochos en la ciudad y cuando el muchacho estaba ya inconsciente le levantó la cabeza y enfrente de la cara de shock de Anel le clavó los dientes en el cráneo y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo ay no mames y a pesar de lo que vio y de que su madre le decía que tuviera cuidado con ese hombre porque algo no estaba bien Anel no solo continuó con la relación sino que se embarazó imagínate después de ver todo eso eres un loquillo ay wey que romántico estamos calientes cógeme ya es que así demuestra su amor mamá ya le mordió la mollera al niño también y ella con sus amigas es que no todas le agarran ese sentido también pinche militar mamón o sea el güey iba normal en la bici no le dijo nada y lo tiró ajá no sabemos qué pasó pero se pasó de verga de todas maneras pero lo que dice Anel es que así fue de la nada se volteó y lo tiró y lo agarró putazo me cagan los soldados perdón ah sí pero no mames este vato bueno le salió gratis la circuncisión del hijo asumo pues ya viviendo juntos se enteró de otro secreto que Calva guardaba que era un hombre lobo en una ocasión Calva llegó a la habitación y le dijo a Anel y citó hoy es luna llena necesito que me amarres porque me transformo cuando Anel solo lo vio con cara de what vete la verga wey así de otra vez cenaste chorizo siempre siempre te pedorreas amarrame pues Calva se amarró las manos él mismo con una venda usando la boca y luego prosiguió a gritar y convulsionarse cuando terminó su performance le confesó a Anel que cuando era chico una amiga de su mamá que era santera le dijo que él tenía una misión muy especial en la vida y desde ese día comenzó la maldición de la mala actuación que era él ah luna llena verga lo pendejo wey no mames con razón la mamá lo agarraba verga es que era lo que yo era lo que yo decía de si no no más bien como que notó que era bien rarito y por eso lo trataba de la verga el niño de cuatro wey luna llena luna llena como me caga este es por mucho el hijo que más me caga son las tres de la tarde no mames velo desde la perspectiva de la mamá fuiste a comprar los regalos estás colocando y ahí está de fisgón el hijo de su puta madre vete a dormir wey hace 15 minutos querías que matara a la mamá ahora defiendo a la mamá este wey está pendejo lo que si no fue actuación fue la noche que ebrio y drogado de nuevo enojado con patricia que no existía ya en la escena tomó una botella de alcohol y se la vació a su bebé sacó un cerillo y amenazó con quemarla en frente de la madre ay no mames anel logró quitarle los cerillos lo taclea y lo dejó inconsciente cuando cayeron estaba bien pedo cayó quedó inconsciente no wey que despedirse el alcohol que mal esposo una cosa es que llegue quedó de llegar a las dos y llegó a las cinco pero otra es que el pendejo ya esté con el bebé y para mi siguiente truco no no mames no mames creí que era un perro es que cuando era niño los quemaba tenía frío no mames no si este es pendejo me sigue ese truco que se llama baby fire baby sun fire nada más se puede hacer una vez esa fue la gota que derramó el vaso o la botella de alcohol que derramó gracias a verse y Anel lo deja pero solo por un tiempo no te pasa calva la amenaza de que si lo deja va a matar y descuartizar a su mamá y al bebé y los va a dejar en cajas en pedazos y creo que después de ver que casi lo quemo a vivo medio le creen en cajas no no igual que los mates pero en cajas sabes que me cagan las cajas por el miedo que le tenía Anel siguió con la relación hasta que el 11 de enero de 1996 perdón calva de 26 años de edad estaba en la casa de la madre de Anel ubicada en la delegación de Coajimilpa Coajimalpa es Coajimalpa Coajimalpa no sé si aquí está Coajimilpa no es Coajimalpa lo leí mal Coajimalpa no había nadie más que la hija de 8 años de la señora que le ayudaba con la limpieza a la suegra calva abusó sexualmente de la niña la familia puso cargos y calva fue arrestado por el delito de abuso sexual en agravio de un menor por el cual se le imputó la pena de 3 años no mames de tratamiento en libertad te dan más por robarte un Xiaomi no mames lo soltaron había todas las pruebas abusó a la niña de 8 años todo estaba culpable y nomás le dijeron en 3 años vea tratamiento júrame por Dios que no lo vuelves a hacer bueno nomás quiero a ver oficial está cruzando los dedos por atrás no todo bien lo juró por Dios todos están de acuerdo bueno júntala así con los deditos júntala no puedes cortar es que se pasan de verga pero gracias a todo este proceso mínimo anel y su familia lograron distanciarse y deshacerse de él la extrema violencia el alcoholismo y el uso de cocaína no eran lo único que hacían de calva a una persona difícil de tratar especialmente románticamente de hecho no me explico cómo se logró reproducir pero indaguemos oye si yo lo logré cualquiera puede tú no haces poemas lo lo tosta ah bueno creo que ese punto a mi favor no espérate verán él tenía un perfil muy específico de mujer que siempre buscaba madre solteras pues sí eso es el único perfil que buscaba pendejas sí 100% madre solteras de entre 30 y 40 años de edad de baja estatura estás hablando de calva o de ricardo perez de baja estatura robustas de escasos recursos económicos las cortejaba escribiendo poemas los que yo mismo les declamaba era mi inspiración un conjunto de palabras que salían de mi alma para ellas decía el pendejo de baja estatura robustas y de escasos recursos económicos y madre soltera o sea básicamente iba por una cazadillera una cazadillera no las cazadilleras si tienen feria güey sí porque más que un pueta pelado sí 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 pero estás de acuerdo que sí son madres solteras de 30 y 40 de baja estatura robustas de baja estatura me la imaginé perfecto haciéndole de cuál le doy de pierna no de cerdo no de pierna de humano sí pero eran su perfil eran mujeres vulnerables sí claro ay ahí viene el chavo otra vez el que dice sus mamadas de que su corazón ardiente que quiere mi tlacoyo dice ay joven calva qué cosas dice tu tlacoyo es mi hoyo en el cual yo engatuso luego la engatusaba con la idea de que era un poeta reconocido escritor de cientos de miles de ejemplares vendidos y por lo tanto tenía dinero ¿y por qué traes un suru? no es para no perder el piso así me mantengo en la tierra es por seguridad es por seguridad no no me da cosa ¿crees que podría venir siguiendo a visitarte aquí tu puesto de mierda si trajera mi Tesla? tu puesto de mierda y dada la precaria situación de vulnerabilidad de las mujeres por su condición social la aparente caballerosidad que les mostraba era algo bienvenido y luego llegaban a Sudepa el número 17 ubicado en la esquina de las calles Mosqueta y Guerrero en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México el lugar tenía todas las ventanas tapadas con plásticos y no contaba con electricidad estaba cubierto con pósters de películas como la de Hannibal que obviamente Silence of the Lambs es mejor y es el póster que debería estar ahí Hannibal porque este vato es un pendejo obviamente había un altarcito de la Santa Muerte luego comenzaba el terror les leía sus obras que incluyen y cito Requiem para un alma en pena un drama satírico Cris el aprendiz del mago novela para niños Instintos Caníbales una novela de suspenso con una fotocopia a decir Anthony Hopkins en la portada no mames con el tagline y cito cuando se enciende la pasión surgen los instintos caníbales no mames sábado 10 pm por Cinemax la pobre que se diría ¿qué nos vamos a coger? va a salir mi película en multimedia el güey así ¿te gustó? si pues igual ni sé leer te imagino que está chido si supieras leer ¿crees que estaría diciendo que salías pendejo? ¿te gustan mis poemas? si ¿qué significa instinto? también tenía prostituyendo mi alma y caminando ando ambos libros de poesía la señora escribe quesillo con y ¿crees que le va a interesar? ¿crees que le va a interesar? ¿re quién? escribe quesillo con y griega ¿re qué? ¿re quién? ¿re quién? ¿re quién? pendeja ¿re quién? en estos últimos podrán encontrar joyas como el poema la parca viaja en el metro y su obra maestra la parca luchador no sé no lo leí la neta si no lo leí pero este sí porque estos son pedacitos puede mandarlos pero ahorita me gustaría si nos ayudas por favor claro o su obra maestra introspección si no sabes el número 2 por favor introspección salgo y devoro las calles en mi auto voy como centella a 60 kilómetros por hora corto de tajo el aire y entonces ni ángeles ni demonios soy el amo de la noche ya ves que con magia manejo y ahora mira me retiro este va a haber sido cuate de arjona este vato no necesitaba comal para derretir esas quesadillas 60 kilómetros por hora no yo era un cometa hombre se aguantaban este proceso de tortura entonces las invitaba a ver sus películas favoritas Hostal 2 no la 1 y Quills o sea pero esto ya fue 2006 si ya estamos este ya vamos a llegar al 2001 Hostal 2 es más es tan vieja Hostal ah bueno es que ok si tenía Hostal 1 pero luego encontraron Hostal 2 ok en general son sus películas favoritas no es cronológico sus gustos en películas ya 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 ok ok no más les estoy diciendo que tipo de persona es porque ya llegamos a 2012 y no la de Op es así me encantó de verdad como me hizo llorar y cuando ya tenía más confianza las ponía a ver películas porno y de zoofilia y luego las intentaba convencer y las forzaba a participar en actos parecidos y en sadomasoquismo déjate coger por este toro como las convences de zoofilia se le enseñan la película y luego abres una puerta y sale un gallo un cuyo ya andale chupas en la misnauzer ya su modo o se la chupas y te vuelvo a leer un poema no ya échame el pichín cotorro ese la guacamaya también su modus operandi de ligue continúa igual por años salía a vender sus poemas y libros que en realidad eran hojas de máquina fotocopiadas y grapadas por la mitad que usualmente llegaba y te ofrecía por lo que gustes un gusto que te vayas a la verga o a veces cobraba 15 o 20 pesos por ellos para el 2001 Calva comenta que tenía un equilibrio emocional y económico estable ya que para este tiempo era socio de una empresa de seguridad privada además de sus flotillas de taxis hasta que el socio lo defraudó dato que nunca se pudo comprobar ni los taxis ni que tuviera un negocio de seguridad privada obviamente se inventó toda esa chingadera ok pero lo que si se sabe es que después de perder a su esposa y negocio de seguridad que dice que tuvo Calva volvió a caer en una espiral descendente hasta que en el 2003 conoce a Juan Carlos Monroy Pérez quien se convierte en su amante y compinche por un tiempo y es Monroy quien en febrero del 2004 le presenta a Calva a una compañera de trabajo de nombre Verónica Consuelo Martínez Casarrubia madre soltera de dos hijas que trabaja en una farmacia en Ciudad Nezahualcóyotl la mamá Judith Casarrubia no aprobaba para nada de la relación ya que consideraba que Calva era extraño aún así Verónica decidió irse a vivir con él al poco tiempo de haberlo conocido y llevarse a sus dos hijas el 20 de marzo del 2004 Calva le quita 150 mil pesos a Verónica que había recibido por una indemnización y luego le exigió que los acompañara a Naucalpan pero a Naucalpan sí a Naucalpan ¿por qué? porque vivía el hermano de Calva ah ok lo peor es que has dicho como tres lugares en los que he vivido no mames yo he estado en Naucalpan estamos en la Cuauhtémoc tacos el egipcio entonces va con las hijas lo acompaña y estando en Naucalpan Calva se enoja con Verónica aparentemente porque le estaba coqueteando a su hermano y la golpea brutalmente la sobrina de Calva Diana Calva le habla a la madre de Verónica Judith y le dice que su tío acaba de golpear a la hija que si por favor pueden pasar a recogerla porque está muy malo porque está sangrando un chingo ya le dije que se caminaba pero no los hermanos de Verónica fueron por ella cuando llegaron fueron recibidos por el hermano de Calva Jorge que llevaba lo que parecía ser una pistola o algún arma debajo de la ropa sin querer más problemas los hermanos de Verónica nomás la recogieron la llevaron a su casa junto con sus hijas en los días siguientes Calva le habló a Verónica para pedirle perdón al recibir negativas la buscó y la encontró en la calle esta vez Verónica decidió perdonarlo y ella y sus dos hijas regresaron a vivir con Calva es que son de esas cosas que yo tampoco comprendo una vez de regreso los abusos continuaron ninguna de las tres tenía permiso de salir de la casa además de que todas las ventanas estaban cubiertas con plástico lo que evitaba que tuvieran contacto con el mundo exterior Verónica llamó depende de la fuente o un amigo de la familia de nombre Cudberto o a su ex esposo depende de qué fuente el punto es que le habló a otra persona y le pidió ayuda 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 él le dijo él le dijo que tomara a las niñas y que la viera afuera recogió a las tres y se los llevó a su casa Calva no entendiendo la indirecta comenzó a hostigar y acosar telefónicamente a Verónica además de amenazarla como lo había hecho con Patricia ya no me vuelves a hablar no entiendo como a qué te refieres es que te fui o sea te molestó que te partí la madre o como si no no volvía si no volvía a descuartizar a la mamá pero esta vez la intimidación no funcionó el 24 de abril aproximadamente aproximadamente a las 4 de la tarde Verónica Casarrubia sale de casa de su mamá para comprar medicina para su hija y nunca volvió el 30 de abril unos perros callejeros que estaban buscando comida abren unas bolsas de basura que a su vez estaban dentro de dos cajas de huevo y que habían sido descartadas en un predio baldío cerca de un panteón en Chimalhuacán y dentro encuentran el cuerpo de una mujer descuartizada y el cuerpo no había sido diseccionado solo con el fin de poder deshacerse de él fácilmente había hazaña y odio en lo que habían hecho sus senos y glúteos habían sido cortados o más el pezón que el seno su vientre había sido abierto y los pulmones extraídos le abrió las costillas por el medio y abrieron todo el torso los peritos lograron determinar que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación una pedrada se durmió con el cabello mojado coronavirus mientras tanto la familia de Verónica la buscó en hospitales anfiteatros y pusieron una denuncia pero no fue hasta abril del 2005 casi un año después que Judith Casarrubia pudo identificar el cuerpo de su hija a través de fotografías que le enseñó la procuraduría y para este entonces el cuerpo ya estaba en una fosa común o sea ya les había dicho todo ya tenían el cuerpo ahí y no fue como un año después que dijeron ah cabrón a ver no es esta no mames no mames a ver reconoces esta costilla si es su costilla y aunque no lo crean a pesar de las declaraciones de Judith Judith la madre de Verónica apuntando a Calva como el posible culpable lo conocía y vio lo que había golpeado a la hija la policía no hizo nada y en los próximos dos años por lo menos tres mujeres más morirían de la misma horripilante forma que Verónica y Calva se convertiría en el caníbal de la guerrero no mames pero esa historia la contaré en el segundo episodio el que viene el caníbal de la guerrero parte dos wow que tal muy cabrón muy cabrón pinche viejo loco yo me seguía riendo de lo de que si yo con Y que si yo con Y estuve escribiendo y la encontraron con el pecho abierto las costillas separadas si Ricardo pues no mames que si yo con Y es que va con doble L no va con Y gracias como siempre antes de terminar el episodio redes próximas cosas que van a pasar agradecer que están con nosotros gracias pues tenemos nueva función en el Teatro Galerías cuando el 29 de mayo Guadalajara los llamamos un chingo así que regresamos fue una grabación épica esperemos que las segundas sean bien y pues nada estén pendientes de nuestras redes en Instagram la cotorriza Facebook los cotorros y las nuestras para que vean contenido exclusivo y cosas así chingón no lo pudiste haber dicho mejor gracias por la invitación yo igual estoy Ricardo que si yo con Y que si yo con Y continuamos la plática que si yo con Y en el segundo episodio espero que nos puedan acompañar ojalá o sea nos quedamos aquí en la mesa y le seguimos nosotros felices ustedes tienen que esperar cinco minutos el resto de la gente se tiene que esperar una semana una semana nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast yo soy arroba ninguno eduardo estoy como elba diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Belzebub que Lucifer los iluminé los amo abra hadabra y nos vemos en el segunda parte de este episodio y esa fue la primer parte del caníbal de la guerrero estamos que episodio 50 lo logramos hicimos algo 50 veces 50 veces y para los que lo están viendo en youtube que se dieron cuenta que hubo un pequeño cambio con el video pues le quiero dar las gracias a el buen no manches alias Jerry de la cotorriza que nos ayudó a grabar el video de esto si ya se redimió ya se redimió no solo me incluyó en la toma hizo la mitad de mi trabajo hizo la edición y las tomas y las tomas ya con eso un aplauso y un abrazo al buen no manches te queremos mucho no manches te mando un sincero que onda pues si después de 50 guiones llegamos a uno muy épico estuvo estuvo cabrón no sé si estuvo tan cabrón como la noticia que nos han estado mande y mande que güey creo que no que horrible estuvo eso la verdad este hasta le pusieron nombre en algunas publicaciones el desollador de vallejo para los que no se han enterado el ahora desollador de vallejo está rondando por facebook dice que las imágenes están tapadas por su bienestar y así déjenlas no las vean a nosotros nos mandaron ya destapadas porque así son nuestros fans la cosa es que es este tipo que acaba de matar a su esposa y lo la trató de desollar para deshacerse la evidencia y es un desmadre este caso si de hecho este pues es un tipo que aparentemente llegó tomado se peleó con la esposa que es su segunda esposa me parece porque dice es ingeniero civil pero trabaja a veces a veces no es un ingeniero civil que a veces trabaja a veces no pero llegó borracho se empezaron a pelear ella le dijo que lo iba a matar y le enterró un cuchillo bueno es lo que dice es la parte que dice él y que no pudo pero luego ya él agarró ese mismo cuchillo se le enteró el cuello y después de muerta le intentó desollar para mandar sus partes por el drenaje estuvo echándolas dice que por el drenaje no sabemos si en el excusado o nomás por la tubería pero si el cuerpo lo fue así destazando como como un mal carnicero a mí lo que algo que me llamó mucha atención cuando porque bueno primero graban la confesión en un celular el güey en la patrulla del policía está grabando su confesión en el celular y luego no sé por qué terminó en redes no debió terminar en redes esa confesión no cosas que están mal con esto hay un protocolo y un procedimiento que por ejemplo ha pasado mucho ahorita en México cambiaron el sistema a que funcione mejor que ese sistema como el Estados Unidos Inglaterra Europa donde hay un proceso que se debe de llevar uno de esos procesos es que eres inocente hasta que y te puedes mantener callado esto que hizo el policía va en contra del proceso y lo que está pasando ahorita es que los policías no los entrenaron al nuevo proceso y por eso están soltando y soltando gente no es tanto que los jueces sean malos es que no la ley cambió pero los policías la están cagando si al no conocer el protocolo pues no lo llevas a cabo y eso le da ventaja al criminal legalmente porque luego terminas fuera por puras cosas técnicas no sabes que es que no hiciste bien el proceso y por lo tanto no le leíste sus derechos y nomás por eso te deben de soltar y este es el problema de México siempre hacemos las cosas mal vamos a hacer el proceso bien pero no entrenas a los policías es como hoy vi una noticia que dice que quieren hacer que sea obligatorio separar la basura reciclable y no buena idea pero y donde están los camiones y todo lo que se tiene que hacer antes y así pasó y es lo que está pasando ahorita en México y los policías la están cagando porque no los están entrenando entonces sí eso es va en contra del protocolo lo tengo otra cosa que vi es lo meten a la patrulla todo ensangrentado y se ve el sillón todo lleno de sangre te estás metiendo ahí un vato que trae patógenos bueno posibles patógenos de su sangre de la que mató y todo eso lo meten a la patrulla ¿tú crees que van a lavar esa patrulla antes de meter a otra persona más ahí a ese carro? no, no creo ¡protocolos! también bueno de en sí de lo que dijo es de que dijo que cuando le preguntaron que por qué lo había por qué se había entregado y por qué por qué estaba destruyendo el cuerpo y por qué se había entregado porque supuestamente le aprobaba a su ex esposa y le dijo maté a esta mujer y ya llegó la policía pero cuando le preguntaron por qué lo hizo dijo que fue por vergüenza y pena o sea en ningún momento el güey se ve arrepentido o muestra como de arrepentimiento de lo que hizo nada más dice no es que me dio pena haberla matado por eso la estaba descuartizando para echarla al drenaje porque qué pena que maté a alguien de hecho sí se le ve en momentos como el shock ajá como que está entrando está entrando en shock de que ah fuck lo que acabo de hacer pero eso que hizo está muy cabrón lo que sí también está saliendo es de que que hubo se lo poseyó el diablo y que hubo un pedo ya empezaron otros amarillistas ajá salió el déjenlo en paz el diablo el diablo anda pisteando con Freddie Mercury y David Bowie no tuvo nada que ver con esto no pues es que el mismo dijo en sus primeras declaraciones dijo es que se metió el diablo y la desoyé o sea güey no no le eches la culpa a algo que no existe de tus problemas no no echa la culpa se me metió el tonayán y la desoyé ahí te entiendo que el tonayán te manda la chingada el diablo no aparte de esto eso es lo primero que buscan por ejemplo cuando arrestan a alguien ver si es culpable o no a la hora de tratar de deshacer el cuerpo quiere decir que está perfectamente consciente de que hizo algo malo y eso es lo primero que buscas que estés bien mentalmente y que sabes que lo que hiciste estuvo bien o mal y el este bueno está la confesión ahí en video que pues básicamente nada más él es narrando lo que hizo no en serio si no les gusta si son de estómago débil o no les gusta ver esas cosas no vean las fotos ajá y lo que sí aunque no sean de estómago débil así no compartan este tipo de cosas porque ayuda al amarillismo ayuda a todos estos este lugares que viven de el dolor y sufrimiento de los demás si se lo topan ya lo vieron ok pero no lo compartan hoy vi de hecho un post que puso estoy cansado de estas madres reposteando eso si de hecho por ejemplo en el grupo de fans en las publicaciones que mandaron no aprobé ninguna que tuviera fotos este o los que estaban compartiendo nada más este aprobé el artículo en sí de un medio ya grande como el universal creo me parece que fue el que compartí si y lo entiendo porque no no hay que alimentar el amarillismo tampoco porque hay medios que nada más se dedican a estar compartiendo estas notas y porque hay una familia de esta mujer que acaban de matar que ahora va a estar saturado en las redes de cómo quedó el cuerpo de su hija mamá hermana mejor amiga entonces están esas cosas sé que nos gusta platicar de esto pero acuérdense que siempre lo hacemos desde un punto de vista analítico y científico y sí nos vamos a reír pero también no hay que perder el respeto a todo lo que está pasando y que está en culero y parte de lo que lo hace en culero es que lo estemos compartiendo y compartiendo sí o sea nada más de hecho por eso no ha dicho ni el nombre de la víctima ni el nombre del perpetrador que aunque viene en el artículo pues no o sea no es necesario se cometió un crimen hay una víctima y hay que respetar y ahora esperemos que el proceso pueda darse y que el juez no tenga que mandar toda la chingada por todas estas estupideces que hizo el policía y él aparentemente estaba también ahí presente un hijo de ese güey cuando pasó eso oh what fuck eso no sabía es que en la confesión dice que estaba su hijo de 14 años pero no sé si estaba ahí cuando cometió el crimen o cuando lo arrestaron porque nada más dice es el que estaba ahí y dice el que hizo así o sea no sé si era si vio todo lo que pasó o si nada más estaba ahí ya cuando llegaron a llevárselo y pues sí en general no dejen que se los lleve el pánico satánico no lo poseyó el diablo y la hizo matarlo o sea fue una no conocemos todo el contexto de su vida pero obviamente fue una decisión que él tomó tal vez no en sus cinco sentidos pero fue una decisión que él tomó y que él llevó a cabo y que el tratar de esconder el cuerpo nos dice que supo que lo que hizo estaba mal y quería deshacerse la evidencia y es otro de estos problemas que tenemos en México que se llama violencia doméstica que sucede todos los días y está sucediendo todo el tiempo y que es un problema que sí debemos de atacar y eso es lo que pasó esto es violencia doméstica llevada a otro grado que aparte brinca el amarillismo y nadie nadie platica del verdadero problema que sufrimos sí entonces ¿no compartan esa nota? si la ven sorry que la vieron sí y pues no maten gente eso es lo mejor que se puede hacer la verdad también padre una vida donde no has matado a nadie sí yo hasta ahorita no he matado a nadie me siento muy bien conmigo mismo con esa decisión que tomé hace ¿cuántos años tengo? 33 con esa decisión que tomé hace 31 años y curiosamente es súper fácil es súper fácil no matar gente tú nada más vas por la vida y no matas a nadie no matas a nadie es impresionante lo fácil es más fácil que una dieta keto sí totalmente así que síganse portando cool y chido y no maten a nadie por favor por favor y nos escuchamos la siguiente semana nos vemos la siguiente semana y todo la siguiente semana con la parte 2 de El Caníbal de la Guerrero que onda chavos suscríbanse para más monstruos asesinos y cosas extrañas suscríbanse y búsquenos en Leyendas Podcast en todas las redes sociales